Estuvimos haciendo una nota con la directora Daisy Navarro sobre la ayuda a personas o familias en situación de calle en esta ola de frío. A su vez también estuvimos hablando sobre el pedido de ayuda que tuvo una familia sobre un incendio que la semana pasada provocó las pérdidas totales de una vivienda. Y bueno, cuando nos llega a Ventanilla la solicitud de las familias dependen las necesidades a donde se derivan y se disparan los distintos dispositivos de ayuda. En ocasiones cuando es el área de materiales en realidad tenemos una compañera que es la que se encarga de todo ese tipo de solicitudes junto a una trabajadora social que es quien recibe la demanda en Ventanilla que ya sí está en nuestra oficina. Y se deriva después a la compañera del área de vivienda que es Lidia. ¿Hace poco hubo un incendio en la ciudad de Minas de los últimos? ¿Se hicieron gestiones por ese incendio en particular o no? No en este momento, al menos desde el área que manejo yo no pero sé que las compañeras están al tanto y están trabajando en eso. En otros temas también de relevancia, el asunto del frío polar. La Valleja fue el departamento más frío de todo el país. ¿Y cómo se trabaja desde esta dirección teniendo en cuenta esas condiciones climáticas? Y nosotros estamos trabajando en coordinación con otras instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y Mides trasladando a las personas en situación de calle desde el restaurante 65 del cual gestiono se traslada lo que sería la cena, las viandas para cena, frutas, pan y los insumos para el desayuno que los elabora el Grupo de Artillería 4. Por una cuestión de traslado no es posible así que ellos se encargan de la elaboración con muy buena voluntad, como lo hicieron el año anterior que si bien ellos elaboraban la cena, este año por una cuestión de agilizar todo y de todas las instituciones comprometernos con la causa decidimos trasladar las viandas nosotros, realizarlas y trasladarnos otras viandas. Y cada noche salimos con Mides en la búsqueda de estas personas en situación de calle, algunos de los usuarios ya se acercan ya saben dónde encontrarnos y bueno, pero hay otros casos que no y bueno, entonces salimos de recorrida a cuatejar de que personas en realidad no estén durmiendo en situación de calle con estos fríos polares que estamos en alerta sobre todo en nuestro departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!